¿Qué onda amigos? Aquí Dubanoc y hoy quiero compartir con ustedes el review de la GS1250 y más ahora que viene la 1300 o que llegó la 1300 porque las marcas insisten en incrementar la cilindrada en motos doble propósito que en lo personal creo que cada vez se hacen motos más grandes y menos doble propósito y más para uso en carretera hombre aclarando que son motos cómodas para uso en carretera en países como México donde tenemos baches, tenemos topes donde tenemos algunas carreteras que pues te demandan el uso de una moto de tipo off-road, en una Goldwyn no irías tan cómodo por ejemplo pero bueno cada vez las marcas KTM por ahí también hablo de la nueva 1300 y siguen y siguen subiendo la cilindrada yo en lo personal tengo una BMW 1200, la Tomasa con la que estuve dándole la vuelta al mundo y tengo la 1250 GS que para mi gusto personal es una de las motos más bonitas que ha hecho BMW y en esta edición pues la edición de rally y por qué lo comento, porque creo que llegaron a un punto de balance en su moto en cuanto a tamaño, prestaciones que es muy agradable de conducir, más de 100 años haciendo el mismo motor pues algo les habrá dado de experiencia a los alemanes haciendo el boxer, obviamente mejorándolo y todo lo que ustedes quieran pero ya llega, o sea para mi llegaron como al punto en el que la moto ha llegado a su punto máximo en su estética y aclarando que esto es un tema pues muy personal, en el peso es una moto de 249 kilos en seco es una moto pesada, debo aclararlo ¿no? y más cuando ya le pones equipaje o si vas con pasajero y demás pero es una moto que para la relación peso potencia, tiene 136 caballos de fuerza es muy agradable, es una moto muy muy agradable de conducir con una respuesta a bajas revoluciones bastante tranquilas que te permite pues disfrutar de la carretera ¿no? a mí esta moto le tengo ahora poco más de 45 mil kilómetros, no tiene muchos kilómetros porque no la uso mucho de hecho la ha usado para hacer rally de resistencia, para algunos viajes pero no es una moto que haya usado mucho en estos años, yo me la gané en la convención de BMW la equipé para viajar con maletas soft, ahora hablamos del equipamiento pero desde que la tengo pues ha sido una moto pensada para viajar ¿no? nunca estas motos han sido consideradas o en lo personal una moto arriba de 600, 700 centímetros cúbicos para andar en la ciudad me parece ya pues va a ser un auto más ¿no? entonces yo no soy de andar en estas motos dentro de la ciudad ¿no? la 1250 que fue un cambio muy esperado ¿no? de la 1200 a la 1250 si se apreció una relación de manejo y de peso diferente a la 1200 de hecho la Tomasa que también la tengo aún hoy en día se ve mucho más ruda ¿no? es una moto con una presencia más más densa ¿no? es una moto más bestia la 1200 es 2014 la Tomasa y esta en lo particular es una moto un poco más ágil debo aclarar que tampoco tengo yo los skills suficientes para sacarle el 100% de capacidad a esta moto ¿no? y el que lo pueda hacer pues mi felicidad ¿no? y le felicito el que le pueda sacar los 136 caballos y los 230, 220 kilómetros por hora que le pueda dar la moto ¿no? en lo personal yo esta moto la conduzco entre los 130, 140 kilómetros por hora 150 de pronto para hacer algún rebase ¿no? hago off-road en ella sí hago un off-road, estoy haciendo la baja en la sierra me gusta mucho hacer off-road en la moto aclarando que es un off-road muy tranquilo ¿no? porque estás hablando de cuando te caes en la moto el motor boxer tiene pues esa virtud de que la moto queda inclinada y no queda flat como las KTM o la 850 GS Adventure ¿no? que si te caes pues la moto queda flat y es un poco más complicado levantarla esta al quedar inclinada y con la técnica adecuada permite levantarla ¿no? pero tampoco es una moto para eso ¿eh? y yo creo que hay donde el marketing vence a lo que realmente está hecha la moto ¿no? o sea ahorita viene la 1300 entonces que más caballaje que más performance pero la realidad es que en lo personal arriba de 1000 centímetros cúbicos todas las motos ofrecen prestaciones muy similares o sea todas andan la Africa Twin, la KTM, la Tiger, la Triumph, BMW la Viestron o sea todas van en un rendimiento hay unas prestaciones muy similares y ya lo que deriva más es un tema de gustos personales ¿no? de qué prefieres tú con qué marca te identificas sobre cuál es tu estilo de manejo también he tenido también la posibilidad de probar la Panamérica la Ducati la nueva la SV4 es una bestia esa moto para carretera no sirve para el off-road he tenido la oportunidad de probar la Tiger de probar la KTM la 1290 entonces al final del día estos aparatos estas bellísimas máquinas son más un tema de elección personal porque si tomaras una decisión racional o si estuvieras buscando una moto realmente doble propósito no pasarías de una cilindrada 700 ¿no? te quedarías máximo con la 890 de KTM o la Teneré 700 ¿no? o en mi caso que tengo una XL 600 del 83 una Honda ¿no? cuando estamos hablando de ir a hacer algo de off-road algo de doble propósito real ¿no? entonces en ese sentido por eso digo yo que el marketing le gana a lo que realmente pues es la moto ¿no? porque veo uno de los videos de tipos saltando en estas motos ¿no? 10 metros ¿no? 15 metros y acá y con todo el equipo y las tres maletas rígidas ¿no? y con la suegra y el tío y la abuelita y todos ahí en la moto ¿no? pues la realidad es que no son motos hechas para eso los que hemos viajado en motos grandes en este sentido ¿no? en motos como las 1200 hacia arriba sabemos que es un pedo ¿no? cada vez que se caen en el barro el girar en corto que es un tema de técnica he hecho mis cursos de manejo off-road con el buen François pero si llega un momento que es una moto cansada para hacer off-road ¿no? entonces es más una moto que está pensada para disfrutar de la carretera para salirte a hacer algo de terracería yo en lo personal la disfruto mucho ¿no? esta moto venía equipada con sus dos asientos aquí traigo el del pasajero y el del conductor pero también tengo el asiento que es el asiento flat que es para el uso en off-road ¿no? realmente es bastante cómodo el asiento yo lo hice tapizar y ponerle placas de gel para aguantar más en el tema de los rallies los rallies estos de 1600 kilómetros por 24 horas ¿no? entonces volviendo al punto de la motocicleta es una moto que con 20 litros te da alrededor de 280-300 kilómetros de autonomía a un promedio de 120-140 kilómetros si le metes más gas obviamente se te reduce la autonomía de la motocicleta pero ella tranquilamente está por los 250 kilómetros de autonomía me da yo en lo personal esté en rally o esté viajando soy de los que paro cada dos horas cada 250 kilómetros promedio a descansar, a hidratarme, a comer algo ¿no? más un tema de seguridad y de comodidad yo, aclaro yo hay pilotos que pues traen el tanque de Adventure entonces pues les aguanto un poco más también en lo personal nunca me han gustado el modelo Adventure el tanque este la hace un poco más pesada y aclarando que a mí me gusta así salir un poco afuera de la carretera y hacer off-road me parece un poco más difícil la maniobrabilidad y aclarando que yo no tengo los skills suficientes para manejar un Adventure en off-road a full gas ¿no? con esta pues he pasado ados, he pasado ríos he hecho barro, he hecho sierra y me divierto pero vuelvo y reitero haciendo un off-road muy soft muy tranquilo ¿no? ¿qué más me gusta de la motocicleta? bueno pues es rodada el rin delantero 19 y la llanta trasera rin 17 lo que te permite pues pasar las irregularidades del camino los va soportando muy bien que en eso también les digo los cambios hombre por ahí teníamos si mal no recuerdo el África tú y vino con rin 21 ¿no? entonces pues ya es una ambivalencia ¿no? del rin 19 al rin 21 hay algunas diferencias pero ya son motos muy similares yo reitero en eso de que la verdad es que son motos muy similares la autonomía es más que suficiente y más yo he tenido pues he rodado no sé en Turquía o en Rusia y con un bidón extra de 5 litros la libras ¿no? en un rango de 300 a 350 kilómetros siempre vas a conseguir donde abastecerte de combustible y en trayectos más largos por ahí me eché un jalón de 600 kilómetros sin gasolineras llevaba un bidón más grande ¿no? lo compré y después de hacer ese tramo ya lo tiré ¿no? lo regalé entonces la verdad es que la autonomía es más que suficiente ¿no? ¿qué es importante en estas motocicletas amigos? porque una pregunta con todo el respeto al debido una pregunta muy tonta es oye y esa moto jala duro ¿cuál es la velocidad que levanta? amigos en un motor arriba de 1000 centímetros cúbicos les voy a ser honestos no sé si todos tengamos la capacidad de manejar 136 caballos de potencia eso es una bestialidad o sea estas motos tienen más motor y más potencia que muchos automóviles que hay circulando hoy en día en la calle ¿no? entonces cuando hablamos de la potencia de la moto pues hay que hablar también de tus capacidades como piloto ¿no? entonces en cuanto a potencia es una moto que está sobrada nunca pasas de las 5000-6000 revoluciones por minuto y vas a 140 kilómetros cargada la moto y va muy cómoda y respecto a la velocidad tope la verdad amigos es que el que esté buscando una moto para correr yo le recomiendo que se compre una moto de pista haga un curso y comience a estudiar para manejar en pista tengo varios amigos que lo hacen y solo corren en pista ¿no? en circuitos cerrados ¿dónde? ¿dónde realmente aprovechan para lo que son diseñadas esas motos? pero pensando en una moto de estas para correr a mí me parece un poco estúpido el ir con la esposa o con un pariente en una moto con tres maletas y ir arriba de 180-200 kilómetros por hora ¿no? en una carretera pública eso es una estupidez de hecho me parece una imbecilidad y una falta de conciencia y de respeto hacia los conductores y hacia ti mismo y hacia la persona que va contigo en una motocicleta en una calle abierta al público en una carretera federal o autopista de Cuota ¿no? entonces esta es una moto pensada para viajar cómodamente es una moto que yo como les digo hasta no probar la 9300 no podré tener una opinión sobre cuáles son los beneficios y la verdad es que la moto va muy bien yo en ella en la Lola pues en esta específicamente renuncié a tener el top case la equipé con maletas suaves porque me parece más agradable para el tema del camping a mí me gusta mucho hacer camping ¿qué esperamos amigos? esperamos probar la nueva 1300 no había tenido yo oportunidad de hacer el review de la 1250 y creo que para los que ahorita tienen ganas de comprarse una moto arriba de 1000 centímetros es un buen momento ya que vienen la 1300 van a estar cambiando y seguramente va a haber muchas de estas motos en el mercado con 2000 o 3000 kilómetros que normalmente las venden así porque poco las usa no todos aclaro pero son motos que puedes conseguir muy buenas opciones entre los 10 mil y 20 mil kilómetros motos prácticamente nuevas ya que estas asientan su motor arriba de los 30 mil kilómetros el mantenimiento es un mantenimiento relativamente bajo el costo es sencillo y la moto se presta obviamente pues para viajar y para rodar ayuda mucho al centro de gravedad ayuda mucho a la posición de manejo dependiendo de tu altura le puedes poner razors para tener las manos más descansadas y dependiendo de tu gusto la puedes equipar otra cosa padre que tiene la 1250 es que tienes toda la juguetería que quieras para equiparla con esto amigos termino el review de la 1250 una gran motocicleta una moto más que probada para los que quieran hacerse de esta moto me parece que es una moto ideal para los que quieran comenzar con los motores boxer de gran cilindrada les mando un abrazo no olviden suscribirse a mis canales en YouTube Instagram Facebook y TikTok que ahí estamos opiniones comentarios bienvenidos gracias y Gracias por ver el video.